Más que interesante, la presentación de este fin de semana que realiza el padre Rolando Ernst, una reflexión que bien vale la pena escuchar. Los novísimos, los novísimos, acuérdense la palabra, nuevo novísimos, es una cosa última, amamente, ¿no? Bueno, los novísimos son, para el hombre, muerte, juicio, infierno y gloria. Cuatro, muerte, juicio, infierno y gloria. Claro, es difícil poder referirse en tres minutos todo lo que significa eso, ¿no? El Papa, precisamente, habla, dice que es una rama de la teología de los novísimos, de la cual no gusta mucho tratar al hombre moderno, ¿no? En el 2006, el Papa animaba a meditar sobre la muerte. Aunque así llamada civilización del bienestar, trata a menudo, fíjense una cosa, las raíces que tiene eso, ¿no? Esa muerte que hay, donde yo dispongo de mí mismo porque estoy cansado de sufrir en la vida, etc., etc., como ahora. ¿Y de qué sirve eso? Si Dios dispone de nosotros. ¿Qué son los novísimos? Muerte, juicio, infierno y gloria. La muerte no depende de nosotros. Por eso queremos morir y, sin embargo, no morimos. Otros no quieren morir y se mueren. Eso no depende de nosotros, sino de Dios directamente. Como dijo una persona que cumplió 102 años y me dijo a mí, eso no depende de nosotros, Señor. Cuando uno muere, inmediatamente se arma el juicio particular, el universal es el otro, el juicio particular de Dios sobre esta persona. ¿Se salva o no? Si está en gracia de Dios, se salva. Si no está en gracia de Dios, se condena. ¿Para qué? Para toda una eternidad. Para toda una eternidad. Eso es el problema, ¿no? Entonces, el juicio de la Iglesia Católica enseña que la muerte pone fin a cada vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o el rechazo a la gracia divina de Cristo. Cada hombre, después de morir, debe recibir en su alma inmortal, dice el Catecismo, una retribución eterna en un juicio particular que se refiere a su vida en Cristo. O bien, a la purificación. Claro, la purificación es el purgatorio. No el pulgatorio, ¿no? Como dijo uno, pulgatorio, donde había muchas pulgas. Sino el purgatorio, donde había que purgar por los defectos. Es decir, leí una vez en un libro esto, que el purgatorio es un lugar inventado precisamente por el hombre porque no se encuentra bien ante Dios. Porque no se encuentra bien ante Dios, inventa el purgatorio porque dice, no es posible que yo me salve. No es posible. Tengo la certeza de haber pecado, de haberlo ofendido a Dios. No es posible que yo me salve. Entonces, sale el purgatorio. ¿Cuánto tiempo? No hablemos de tiempo. Por eso que se aplican. Cuando dice el recuerdo, el recordatorio de... No, no es el recuerdo. En sufragio. Sufragio es sufragar por alguien que ha fallecido. Esas son las misas del purgatorio. Yo creo que ya con esto completamos los tres minutos. Fuicio, infierno y gloria. Falta todavía, ¿eh? Falta todavía de decir cosas hermosas sobre esto que nos va a acontecer a todos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.